Hola a todos, bienvenidos, buena tarde para Brasil, colegas do Brasil, buenos días para los de América Latina, América del Sur que está conectado con nosotros. Esta es la décima sesión de esta serie de reuniones con las redes de la BBS, redes Lilacs, redes editores, de referencistas. Este es nuestro encuentro semanal que hemos programado y estamos muy felices con toda la participación y con todo, en fin, el involucramiento de todas nuestras redes en los temas. Sabemos que es difícil que todo esté en todas las reuniones y a veces un tema interesa más a uno que otro, es natural y normal. Entendemos eso y la idea de tener un calendario con temas tan variados que nos interesa a todos los que coordinan las redes de la BBS o que actúan en la BBS o en alguna fuente específica, en fin, es natural que no podamos por algún momento, en fin, algunas veces no se puede estar en todos. El día de hoy vamos con la, vamos a tratar, es la sexta reunión de este eje temático que es de coordinación de BBS y coordinación Lilacs y vamos a tener el tema sobre plan de acción, buscando el fortalecimiento de las instancias de BBS. Voy a compartir esa presentación inicial con Juliana y después vamos a tener experiencias, escuchar experiencias de Colombia, Ana Lorena, que hoy día también está realizando, empieza dentro de una hora la semana de la Biblioteca Virtual en Salud de Colombia, que son tres días de evento. Entonces Ana Lorena está bien apurada, va a salir de aquí, ya ir a otras, voy a acompañar a ustedes también en este evento tan importante, en la abertura de este evento. Y vamos tener, desde Brasil, a BBS Saúde Pública, con la Tatiana, muchas gracias, Tatiana, de la ESP, la Fiocruz, Escuela Nacional de Saúde Pública, en la Fiocruz, presentando aquí la experiencia en relación a planejamiento y a planos de acción en instancias de BBS. Bien, yo voy a tratar de hablar en español para que tengamos aquí, en fin, atender a la mayoría de los participantes. Bien, vamos a hablar qué es este tema de plan de acción. Parece que a veces pensamos, puede pasar Juliana, a veces pensamos que plan de acción, planificación, proyecto, eso no se aplica para sistemas de información, o red de información, o BBS mismo, esa es otra cosa que, no, nosotros tenemos que usar esas herramientas de gestión. Estamos hablando de gestión de redes, gestión de trabajo colaborativo, tenemos actividades por realizar con muchas manos y ya hemos hablado desde el inicio, si no estamos bien organizados, no vamos muy adelante. Entonces, para ser fuertes tenemos que estar bien organizados, tenemos que coordinar muy bien el trabajo colaborativo. No se puede esperar por la voluntariedad, que es la naturaleza de este tipo de trabajo, que las cosas se den de forma natural y espontánea, que todos saben lo que tienen que hacer, y sin seguimiento, sin una fuerte coordinación. Entonces, es muy importante que nuestras instancias, nuestras redes tengan un plan de trabajo para seguir, un plan de acción, qué tengo que hacer, quién va a hacer, cómo vamos a hacer, para qué. Entonces, el plan de acción es esta herramienta de gestión que mucho, mucho va a facilitar y vamos a lograr mejores resultados con este resultado de la aplicación de las acciones en este plan. Entonces, sirve para planificar y controlar, coordinar, acompañar, en fin, dar todo el seguimiento de lo que tenemos que hacer, identificar y definir qué recursos necesitamos, en qué plazos queremos realizar estas acciones y quién va a hacer. Entonces, los responsables y después dar el seguimiento, porque los resultados esperados van a estar ahí plasmados, identificados en este plan de acción. Pueden llamar también de plan de actividades, de plan de trabajo, en fin, es algo más sencillo de que uno puede pensar que sea. Es importante tener, pero no es tan complejo así y nos va a ayudar bastante. Puede pasar. Entonces, la importancia para nosotros, principalmente para cualquier área, pero para nosotros es muy importante. Primero, para hacer con que las cosas, realicemos las actividades de manera oportuna, en el tiempo adecuado. Entonces, es planificar para a lo largo de un año, por ejemplo, en general, lo que estamos haciendo. Y hacer con que las cosas se realicen dentro de un plazo oportuno de la aplicabilidad de lo que estamos realizando. Otro punto importante, porque vamos a identificar quién es responsable por cada actividad o quién son los responsables. Entonces, la distribución de responsabilidad en el plan de acción es mucho lo que hablamos en otra forma, como matriz de responsabilidades en general. Pero la matriz de responsabilidad asociada al plan de trabajo o plan de acción es así perfecto. Se cae muy bien ahí. Y otro tema es la priorización. Todos sabemos que no podemos hacer todo. Entonces, hay que priorizar y de acuerdo a la principal necesidad que tenemos. Entonces, salir también de un buen diagnóstico de lo que necesitamos para entonces hacer una priorización de acciones, de actividades de las partes, de nuestra red, de una forma que se avance a donde más tenemos necesidad de avanzar, que es ese tema de la priorización. Es muy difícil priorizar, sabemos de eso, pero si tenemos un buen diagnóstico, eso nos va a facilitar bastante. Puede pasar. ¿Cómo preparar un plan de acción? Por supuesto, hay algunas etapas sencillas también. Entonces, iniciamos, ¿qué queremos alcanzar con el plan? Entonces, el objetivo que queremos, o objetivos, no más de un que queremos, con la implementación de las acciones que están ahí planificadas en el instrumento. Y, la verdad, podemos tener más de un plan y tener varias tareas, varias actividades, y es bueno que tenga actividades no muy amplias, no muy abarcando muchas cosas. Entonces, que podamos hacer planes de trabajo con tareas bien específicas, sin querer abarcar muchas cosas en una misma tarefa, que es justamente en la fase de la planificación. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar el objetivo definido? Y ahí, ¿quién va a ser? ¿En qué plazo se arma? Entonces, el listado, vamos a decir así, de todo lo que tenemos que hacer para lograr el objetivo. Después, la fase de ejecutar, ¿no? De poner en práctica esas acciones de acuerdo a los plazos y los responsables asignados. La fase de monitoreo y de seguimiento de lo que estamos haciendo de tiempo en tiempo es bueno mirar el plan para ver justamente si estamos avanzando de acuerdo al cronograma establecido con las actividades y ahí hacer algunas correcciones que sean necesarias, ¿no? El cierre, otra cosa también que en general no hacemos mucho, que es una evaluación final, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué no funcionó? ¿Qué funcionó bien? En fin, y sacar de ahí algunas lecciones aprendidas y también hacer un feedback para el próximo plan de acción. En general, recomendamos en la BBS, por lo menos estamos trabajando con planes de acción para un año, pero hay BBS, instancias de BBS que pueden definir bastante o menos tiempo. Pero es importante también no pensar en mucho largo plazo y ahí ir haciendo, no que vamos a finalizar todo lo que tenemos que hacer en la BBS con un plan de acción de un año. A veces el próximo plan se repite en muchas de las acciones que estaban en el anterior mismo porque tenemos muchas actividades regulares en la BBS. Por ejemplo, alimentar, no actualizar, contribución a la base de datos nacional o a la base de datos líneas. Esas son actividades de la red que pueden estar en el plan de acción y que son regulares que vamos a estar siempre haciendo. Pero es bueno que repita entonces esas actividades en el plan de acción. Voy a pasar a la próxima. Algunos consejos importantes aquí para nosotros. Eso, no trabajar con tareas y actividades muy amplias, muy grandes y si definir actividades pequeñas y puntuales. Eso va a facilitar mucho el seguimiento, el monitoreo de las acciones. Y también para quien va a hacer la red nuestra, sabe bien lo que tiene que lograr, en fin, bien específico, cuanto mejor, más específico mejor. No tenemos que hacer grandes cosas. En general, la plan de acción es muy simple. Podemos trabajar incluso en una plantilla Excel o una tabla. un archivo Word. No es nada muy complicado que requiere un sistema de proyecto. No, no es exacto. Y hemos trabajado de una forma bastante sencilla con los planes de acción. Se van a recordar, Juliana va a hablar de eso. Simplemente con una tabla, con lo que tenemos que hacer, qué va a hacer, en qué plazo. Y eso está bien. En general, entonces, se puede organizar en una forma así, bien de tabla y poniendo ahí las actividades bien en los plazos. Podemos pasar. Creo que ahora viene, creo no, ahora viene Juliana a hablar un poco cómo aterrizar esto. La idea no es hablar mucho de lo que es plan de acción, en tanto, ese lenguaje más de gestión, pero de poner en la práctica este instrumento de gestión, que mucho va a facilitar nuestra vida. Juliana. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, tranquilo. Bien. Entonces, dando continuidad, gracias, Verónica, por esta introducción. Y ahora vamos a hablar un poquito más de estos conceptos que comentó Verónica en el contexto de la BBS, de la biblioteca virtual, ¿no? Déjame pasar acá. Acá. Y la primera pregunta para empezarmos esta, continuarmos, ¿no? Pero para empezarmos este tema, es cómo desarrollar y mantener una instancia de BBS fortalecida. En la realidad, todas las acciones que estamos haciendo, todo el trabajo que estamos haciendo junto con ustedes y el trabajo que ustedes hacen, sigue esta línea, ¿no? De mantener la BBS, de desarrollar mejorías, de mantener la BBS fortalecida. ¿Y cómo que podemos hacer estas acciones? ¿Cómo que utilizamos de las herramientas del modelo de la biblioteca virtual, pero también del modelo del mercado para mantener esta BBS fortalecida y mantener sus desarrollos continuos? Entonces, en el contexto de la BBS, un plan de acción, generalmente, ello es definido y desarrollado por la coordinación de la biblioteca virtual con el apoyo de sus comités. Y para eso, la idea es orientar las actividades de la BBS. Como comentó Verónica, generalmente el plan tiene que estar ahí plasmado, no tiene que estar ahí organizado para orientar a ustedes cuáles son las actividades que ustedes quieren desarrollar, cuáles son las acciones que tenemos que hacer para este año, lo que yo busco con mi BBS, hasta de hoy para un año, lo que yo espero que mi BBS tenga crecido, esté fortalecida. Entonces, generalmente, el plan de acción en el contexto de la biblioteca virtual es definido y coordinado por la coordinación de la BBS con el apoyo de sus comités. Y incluyen actividades que a veces, como comentó Verónica, son actividades continuas, actividades regulares. Entonces, generalmente, ponemos en el plan actividades para mantener y actualizar las fuentes de información y el portal de la BBS, ampliar y fortalecer la comunicación y difusión. Esta es una acción muy importante porque las personas precisan conocer la BBS, precisan conocer lo que tiene la BBS. Entonces, actividades que amplían y fortalecen esta línea es muy importante. Mantener la cooperación técnica interinstitucional, generalmente, tenemos en mente, en la cabeza, que a veces tenemos que trabajar solo con una institución, dos instituciones. No, la idea es ampliar estas alianzas y tener en el proyecto, dentro del proyecto de la BBS, esa alianza y cooperación técnica interinstitucional, porque esto también fortalece mucho este eje en la BBS, y también proponer e implementar innovaciones. Entonces, cuando nosotros logramos identificar las necesidades y planear lo que queremos, también tenemos una oportunidad de proponer y pensar en innovaciones, lo que queremos mejorar, lo que de nuevo yo puedo disponer para mis usuarios. Yo estoy pensando en desarrollar un nuevo servicio, lo que quiero. Entonces, es una oportunidad también de nosotros poner en el papel todas las actividades que son regulares, pero también es una oportunidad para que podamos pensar y proponer innovaciones para la BBS. Los proyectos deben definir las prioridades según las necesidades de cada BBS y de acuerdo con los recursos que están disponibles, recursos humanos, recursos financieros. Entonces, todo esto tiene que estar considerado dentro del plan y también distribuir la responsabilidad del trabajo. Entonces, ahí para esto, la matriz de responsabilidad puede apoyar mucho a ustedes porque juntando el plan de acción con la matriz de responsabilidad, ustedes van a tener ahí cuáles son las actividades que tienen que desarrollar y quién de la red puede apoyar porque también el plan siendo desarrollado solamente por la coordinación, no es posible tener un logro así tan grande. y como siempre hablamos del trabajo en red, del trabajo colaborativo, es importante también tener a las instituciones que hacen parte de la red participando y colaborando del plan. Bien, en resumen, generalmente la coordinación hace este planeamiento, empieza a planear, a entender las necesidades, lo que necesitamos, lo que queremos, y junto con el comité consultivo, empieza a diseñar este plan que es teniendo en cuenta, identificando las necesidades, teniendo en cuenta el instrumento de madurez que vamos a hablar un poquito más adelante. entonces hoy este instrumento apoya mucho a ustedes en este trabajo de identificar las necesidades, lo que necesitamos mejorar, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, entonces estas reuniones de planeamiento son muy importantes para la construcción del plan. La lluvia de ideas es muy importante también en este momento, entonces vamos a poner todo lo que queremos, todo lo que creemos que necesitamos y después vamos haciendo la priorización de estas actividades de acuerdo con nuestra realidad, porque ni siempre es posible hacer todo, pero lo más importante es lograr planear, entonces cuando tenemos esto bien planeado, logramos ahí tener algunos resultados. también es bueno escuchar las sugerencias principalmente de la red de bibliotecas, del comité técnico, que son las personas que están en el día a día haciendo, por ejemplo, el registro de los datos en las bases de datos, las personas que están responsables por la actualización del portal, las personas que están participando de eventos, entonces oír estas sugerencias también son acciones importantes para considerar en el plan y después priorizar, definir las prioridades, hacer intercambio, entonces intercambiar informaciones entre las instancias de gobernanza, el grupo, todo, hacer el análisis de todo este proceso y esto junto, trabajando en conjunto con la red de bibliotecas para así definir el plan. Entonces, esta acción no es una acción que ya podemos identificar, que no es una acción que debe ser hecha solamente por la coordinación, la coordinación como coordinadora puede ahí iniciar, empezar este trabajo, pero para crear el plan, construir el plan, es necesario tener la participación de todos, porque esto, si puede, de esta forma, si puede generar un plan más completo, un plan que sea más de acuerdo con las necesidades y la realidad de la instancia de la BVS. Y ahí, ¿por qué desarrollar un plan de acción para la BVS? Verónica ya habló la importancia de desarrollar un plan en general, pero traiendo para nuestro contexto, creemos que no hay dudas que el plan de acción es una herramienta que apoya en la gestión. Entonces, esta acción de planificar, definir el alcance, definir un cronograma, los presupuestos, cómo que vamos a ejecutar las acciones, hacer el monitoreo, documentar las actividades, son acciones y herramientas importantes que fortalecen la BVS. ¿Y por qué? Porque es necesario planear, es necesario escribir, es necesario registrar, porque si no, no logramos tener estas acciones bien definidas, bien planeadas. Entonces, desarrollar este plan para la BVS ayuda en este fortalecimiento y también ayuda a la coordinación, identificar y planear acciones a corto, medio y largo plazo. Entonces, es una forma también de hacer todo este planeamiento acerca del desarrollo de la biblioteca virtual. Además de esto, desarrollar un plan amplía la visibilidad de las acciones y posiciona a la BVS de una forma favorable en acciones de cooperación técnica y oportunidades de financiación. Es decir, si nosotros tenemos un plan bien definido, es mucho más sencillo de lograr tener una financiación, es mucho más sencillo tener personas, convencer personas a ser parte de la BVS. Entonces, por ejemplo, yo quiero que tal institución haga parte de mi comité consultivo. ¿Cómo que yo llego en esta institución si yo no tengo un plan definido para mi BVS, si yo no tengo una visión a largo plazo para mi BVS? Cuando tenemos esto más definido y planificado, es mucho más fácil lograr tener apoyo para mejorar y tener personas, instituciones para ser parte de la BVS y principalmente de los comités de las instancias de gobernanza. Entonces, tener esto, llegar en una institución sabiendo exactamente lo que queremos, facilita mucho el apoyo y la participación de estas personas dentro del proyecto de la BVS. Además de esto, como comentó Verónica, es una herramienta que apoya a los coordinadores de la BVS en la organización de este trabajo a identificar los desafíos, proyectar mejorías y mantener la sostenibilidad de la BVS, del proyecto. Entonces, acá, Verónica comentó un poquito acerca de los pasos, cómo que debemos definir un plan, entonces, no voy a repetir, pero definir los objetivos, identificar y priorizar las actividades, asignar los responsables, tener los plazos, determinar los recursos que son necesarios para hacer las actividades y hacer el seguimiento. Este tema del seguimiento es muy importante porque a veces somos tomados por las acciones, por las actividades del día a día, tenemos un plan, pero ni siempre logramos hacer este seguimiento, hacer este acompañamiento, pero esto es fundamental para garantizar que el plan y las acciones estén ahí en día y estén siendo ejecutadas conforme planeado. Yo sé que es muy difícil, nosotros en Greve sabemos, pero es una acción para el plan que es muy importante porque es a partir del seguimiento que ustedes van a lograr identificar lo que es necesario planear, lo que tenemos que volver, lo que es necesario reorganizar dentro del plan. Entonces, es una acción muy, muy, muy importante. y con esto logramos contestar algunas preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo que tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer para mejorar la BVS, por ejemplo? ¿Para qué? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es mi motivación para hacer este plan, para desarrollar este plan? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tenemos recursos? ¿Cómo que vamos a desarrollar este plan? ¿Cuándo? Esto es muy importante. Nosotros siempre estamos trabajando con las fechas, definiendo cronogramas, pero sin eso no logramos tener resultados. Entonces, no hay como no tener las fechas dentro del plan de acción. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a hacer eso? ¿Quién va a hacerlo? ¿No? Entonces, ¿quiénes son las personas que van a ser parte, que van a participar, que van a estar junto con nosotros para desarrollar estas actividades? ¿Y con qué recursos vamos a hacer? Entonces, mira que este es un círculo, es un ciclo, ¿no? Continuo para el desarrollo del plan y también para la mejoría de la BVS. Y ahí, vamos a hablar un poco cómo que nosotros podemos trabajar y apoyar a ustedes en este desarrollo del plan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de Bireme y del área de monitoreo de instancias y proyectos BVS ya conocida por ustedes, que trabaja yo, Juanita Barros, junto con Verónica en la gerencia de Verónica. Entonces, el rol de Bireme y de nuestra área es trabajar con la red para el fortalecimiento de las instancias BVS. Trabajamos en conjunto para desarrollar los planes de acción en conjunto y para la red también. Apoyar a los coordinadores en el desarrollo de sus planes individuales. Ofrecer cooperación técnica para el soporte técnico y metodológico para apoyar a los coordinadores en el desarrollo de las actividades del plan. Hacer el monitoreo con reuniones y seguimientos para acompañar los avances de las actividades. Ayudar a ustedes en la definición, identificación y priorización de las actividades. Proponer acciones y modelos de trabajo para la mejoría continua de la BVS. O sea, disponer metodologías de trabajo y mejorar o desarrollar herramientas de gestión para el trabajo en red. Entonces, tenemos ahí un gran trabajo junto con ustedes, pero seguimos acá siempre intentando hacer lo mejor para que podamos juntos lograr lo que está planeado en los planes. Y ahí, yo voy a hacer un recorrido un poco de los planes que ya trabajamos y desde 2019 estamos adoptando esta metodología y porque creemos que solo así vamos lograr tener una BVS fortalecida, ¿no? Cuando planeamos, cuando trabajamos en conjunto, cuando tenemos las ideas en el papel, nosotros logramos salir de un punto para otro adelante. A veces no es necesario dar muchos pasos, pero si logramos dar uno, dos, tres pasos, ya estamos caminando y esto es lo más importante. Entonces, estamos desde 2019 desarrollando estos planes de acción. Primero, empezamos con la red brasileña, fue un trabajo que desarrollamos con la red de Brasil. 2020, desarrollamos un plan de trabajo con la red de América Latina. 2021, juntamos las dos redes entendiendo que sería un poco más sencillo, más fácil trabajar con las dos redes juntas y también estamos acá, somos Brasil, estamos en América Latina, Brasil hace parte, entonces juntamos las dos redes y 2022, este año, también estamos adoptando esta metodología de trabajar con las dos redes. Haciendo recorrido muy rápido por estos planes que ya trabajamos desde 2019, entonces el plan de 2019 fue basado en cuatro líneas de acción para fortalecer, ¿no? Cuando hablamos de líneas de acción son las líneas principales que queremos fortalecer. Ustedes van a ver que estas líneas se repiten en los planes seguintes porque son líneas que sí o sí tenemos que trabajar dentro del proyecto de la BVS. Entonces, en 2019 con la red brasileña trabajamos acerca de la cobertura bibliográfica y la realización de los documentos, actualización de los portales, los usuarios siempre van a estar en los planes y el fortalecimiento de las redes de cooperación. Y siempre estamos buscando utilizar metodologías que nos ayuden a desarrollar este plan y que faciliten el trabajo para ustedes también. Entonces, en este plan de 2019 utilizamos el Canvas Business Model como herramienta para identificar una propuesta de valor. Usamos también la metodología OKR que es Objetivos Indicate Results. Usamos también formularios para identificar las líneas de base. Hicimos matriz de monitoreo y también hicimos la medición trimestral de este plan. Déjame seguir. y acá. En 2020 junto con la Red de América Latina hicimos el plan baseado en cinco líneas de acción y donde pudimos identificar 28 actividades de este plan. Y las líneas de acción fueron reactivación o gestión de la BVS entonces trabajar esta línea principalmente de gestión, actualización y ampliación del control bibliográfico. Vean que esto estaba en el plan de 2019 con la red brasileña. Desarrollo y actualización del portal de la BVS, gobernanza y también en los usuarios. Acá utilizamos una encuesta para identificar los puntos de atención y las necesidades de la red para tener las líneas base del plan, las actividades. Hicimos la revisión de las metas de cada país para fortalecimiento de la BVS. El desarrollo de las actividades también fue por trimestre y en 2021 trabajamos con las dos redes con un plan de acción basado en cuatro líneas de acción con 56 actividades. Acá fue un plan más usado, no sé si utilizamos esta expresión en español, pero un plan con más actividades porque desde acá identificamos y trabajamos con el instrumento de madurez que fue una herramienta disponibilizada el año pasado, entonces desde ahí logramos identificar más actividades para que los coordinadores pudiesen trabajar en la BVS. Las cuatro líneas de acción fueron gobernanza, entonces creemos que esta línea es muy importante está fortalecida en el proyecto, contenidos de la red, comunicación y servicios y sistemas utilizados por la red BVS. Entonces acá utilizamos el instrumento de madurez para definición de las actividades a partir de las respuestas que ustedes pusieron en el plan de acción nosotros fuimos identificando actividades, trabajamos con una matriz de actividades sugeridas para cada dimensión y nivel de madurez de acuerdo con el instrumento, cada país pudo seleccionar las actividades de acuerdo a sus prioridades y necesidades y también hicimos el desarrollo de las actividades por trimestre y haciendo el seguimiento del plan por reuniones. El año pasado hicimos cerca de, creo que más de 150 reuniones con todos ustedes, ¿no? Entonces estas reuniones fueron de seguimiento para podermos acompañar el desarrollo del plan de acción. Los principales resultados alcanzados, entonces, logramos desarrollar y actualizar portales de BVS, tuvimos avances en la migración de las bases de datos, tuvimos ahí también un mejor y mayor uso del sistema FIA-DMIN para gestión de las bases de datos, creamos nuevas bases de datos en el FIA-DMIN, desarrollo, actualización y revisión de los criterios de selección y de la matriz, tuvimos también el fortalecimiento de instancias de gobernanza con la realización de reuniones, ups, acá, tuvimos también algunas BVS que lograron implementar un servicio en línea de atención a los usuarios, sea por correo o redes sociales, chat u otras modalidades en tiempo real, esto, esto fue una línea muy, muy interesante en el plan que algunas BVS lograron desarrollar, quedamos muy contentos también con esta acción, logramos también hacer la planificación o realización y mesuración de actividades de capacitación para los usuarios y también logramos actualizar la interfaz de búsqueda para algunas BVS, entonces, el plan, junto con ustedes, logramos ahí tener buenas acciones y actividades que son fundamentales para mantener la BVS. Seguiendo acá, y acá, solo para que sea un poco más visual, yo trae acá los portales que logramos actualizar, entonces, trabajamos con la BVS de Costa Rica, tenemos ahí, estamos en fase de finalización con la BVS de Costa Rica, trabajamos con la BVS de El Salvador, entonces, la actualización, acá, esta actividad, ustedes están mirando ahí la pantalla, pero hay un montón de procesos que tenemos que hacer para llegar en una nueva propuesta, en un nuevo portal, considerando las nuevas tecnologías, trabajamos con la BVS Bolivia, estamos incluso en fase de finalización con Bolivia, espero tener ahí Marilín y Juana conectadas en la reunión de hoy, trabajamos con la BVS de Argentina, junto con la coordinación, con Flávio, que siempre está participando y colaborando junto con nosotros, la BVS Nicaragua, que yo creo que es la BVS más reciente que lanzamos, retomamos este trabajo de fortalecimiento con Nicaragua, retomamos reactivar la red de Nicaragua, entonces, fue un trabajo muy, muy, muy interesante, la BVS Guatemala, acá estoy hablando mucho de las nacionales, la BVS Guatemala también estamos en fase de desarrollo junto con ellos, el BVS Uruguay, aún no lo he enviado, no sé si Amparo, María Amparo está conectada, pero en primera mano estamos acá ya con un diseño para la BVS Uruguay que voy a enviar a los coordinadores para aprobación para que podamos ahí finalizar este proyecto, la BVS Brasil que también es un resultado del plan que hicimos con la red brasileña y acá la BVS Honduras que va a ser lanzada mañana, incluso es una, hago una invitación para todos que están acá conectados, vamos a tener este lanzamiento de la BVS Honduras mañana, 12 de mayo a las 10 de la mañana horario de Honduras, entonces, es un evento abierto, vamos a hacer la divulgación en nuestros canales de divulgación y ahí ustedes pueden también participar, será muy bienvenido toda la participación de ustedes. Entonces, son acciones que estamos haciendo despacito, pero sí estamos logrando tener junto con el plan de acción y este año estamos trabajando con el plan de 2022 basado en tres ejes temáticos y estamos haciendo encuentros semanales con las redes y todos estos encuentros están organizados en 35 sesiones. Los ejes temáticos son coordinación de las redes BVS y LILACS, entonces, juntamos también estas dos redes porque trabajamos muy en conjunto, no tiene como hablar de BVS sin hablar de LILACS, sin hablar de las bases de datos y tampoco tener solamente la base de datos, mismo que sea posible trabajar en la red, pero la mayoría de los coordinadores también trabajan con una BVS, entonces, juntamos estas dos redes para justamente fortalecer las acciones, estamos trabajando también con el tema de buenas prácticas en el proceso editorial, son nueve encuentros de la red, de la coordinación de la red BVS y LILACS de C8 y también estamos trabajando en el fortalecimiento del tema de las capacitaciones con el tema de uso, acceso, acceso y uso de la información con ocho encuentros también. y acá este año dejamos un poco más libre porque entendimos que trabajando con el plan ya tres años, ustedes ahora ya tienen un poco más también de madurez para que ustedes puedan ahí identificar cuáles son las actividades que ustedes mismos pueden desarrollar. Entonces, si ustedes identificaran bien, este año no definimos actividades, no hay una matriz, una plantilla, una tabla con las actividades que ustedes tienen que hacer, lo que estamos haciendo proponiendo temas, proponiendo discusiones acerca de los temas para la BVS para que ustedes puedan ahí identificar cuáles son los ejes que tienen que fortalecer. Entonces, es como despertar, ¿no? La idea de este año es traer temas generales pero que están dentro del contexto de la BVS para que los coordinadores de las instancias, los coordinadores de LILAX, los editores, la red técnica, la red de bibliotecas puedan ahí identificar cuáles son sus necesidades. Entonces, estamos haciendo estas reuniones generales con la red para discutir estos temas y generar ideas. Es una libertad para los coordinadores trabajar en las actividades que necesitan pero seguimos haciendo reuniones si necesario. Estas reuniones que estamos haciendo son semanales entonces son reuniones de seguimiento también y la idea es trabajar con ideas y temas para que la red pueda tener insumos para desarrollar su propio plan de trabajo. Bien, ya estoy finalizando y para esto aún contamos con el instrumento de madurez. El instrumento de madurez cuenta ahora con la nueva versión ustedes recibieron por correo, nosotros enviamos a los coordinadores este enlace. Es muy importante que ustedes hagan esta evaluación continua como está aquí en la imagen. El instrumento de madurez es un proceso de mejoría continua para el fortalecimiento de las instancias BVF. Esta nueva versión cuenta con mejoría en los cálculos que definen los niveles de madurez. Traducción para el inglés, aún no teníamos la versión de este instrumento en inglés, solamente en portugués y español. Revisión y actualización de los textos y un diseño más estandarizado. Así como el trabajo de evaluación es continuo, la mejoría de esta herramienta también es continua. Entonces, estamos a todo tiempo haciendo revisiones, haciendo mejorías. Quizá para el próximo año tenemos más novedades, una otra versión, porque la idea es que el instrumento también se mejore, ¿no? La idea es tener siempre un instrumento que acompañe también los avances, las tecnologías, las cosas, cambian con tan rapidez, tan rápido, que también tenemos que actualizar. Y estos cambios permiten hacer las evaluaciones periódicas, posibilitando identificar el nivel de su instancia en la adopción del modelo de la BVS. A partir de este resultado, del resultado del instrumento de madurez, ustedes pueden desarrollar el plan. Incluso esto fue la base para nuestro plan de 2021. Entonces, ustedes pueden identificar cuál es la dimensión que ustedes están más fuertes, lo que tienen que mejorar, dónde tienen más desafíos. Entonces, a partir de ahí, ustedes pueden también organizarse para que puedan desarrollar este plan. la evaluación de la BVS es contínua y puede ser realizada siempre que sea necesario. Nosotros recomendamos hacer una vez al año para que ustedes también tengan tiempo de hacer la evaluación, planear mejorías, hacer las mejorías y en el próximo año ustedes pueden hacer una medición, un comparativo, cómo estábamos el año pasado, cómo estamos en este año. Esto es un ejercicio muy, muy, muy importante también dentro del contexto de la BVS. Ustedes evalúan, planean, ejecutan y en el próximo año pueden hacer este comparativo de dónde estaban y para dónde fueron. Entonces, esperamos que este instrumento sea muy, muy usado para ustedes. Acá son algunas fotos de las acciones que hicimos. Estas dos primeras aún no estábamos en la pandemia, pero las otras reuniones siempre virtuales, pero con la participación muy activa y muy participativa de todos ustedes. Desde ya quiero agradecer todo el trabajo, todo lo que ustedes están haciendo, todo el esfuerzo que están haciendo. La realidad en cada país, en cada institución es distinta. Estamos en un momento muy difícil, pero seguimos ahí con toda fuerza y siempre juntos en este trabajo y ustedes que aceptaron participar junto con Bireme de este plan, de estos planes para fortalecer las BVS. Y acá solo un lembrete que todas las acciones que estamos haciendo están divulgadas y registradas en el portal de la red BVS, en esta columna donde está escrito acontece y ustedes pueden estar actualizados de las próximas reuniones. Entonces, la reunión de hoy, que es el plan de acción, participan también de la semana de la biblioteca virtual de salud en Colombia, entonces, la acción que está desarrollando Colombia. Nuestro próximo encuentro es día 18, donde vamos a hablar de identidad digital del artículo, ahí está dentro del eje de procesos editoriales, y el próximo acerca de análisis bibliométrica, entonces, en el portal de la red BVS, ustedes pueden ahí informarse de lo que estamos haciendo y las próximas actividades. Y ahí yo vuelvo y finalizo mi presentación con esta pregunta, ¿cómo desarrollar y mantener una instancia BVS fortalecida? Espero que ustedes pudieran aprovechar lo que hablamos hoy y también juntarlo con los otros temas que ya habíamos discutido, ¿no? Cuando hablamos de protección, gestión de las redes, fortalecimiento de las instancias de gobernanza, movilización de recursos, aún necesitamos de más ejemplos para tener una BVS fortalecida, entonces, dejo acá algunas palabras para que ustedes puedan considerar y contestar a esta pregunta, principalmente teniendo ahí el plan de acción bien desarrollado, bien trabajado, no preocupe, si no logramos hacer todas las actividades que fueran definidas en el plan, el plan es justamente para eso, planear, identificar, ejecutar, replanear, y finalizar y hacer nuevamente, entonces, muchas gracias a todos, y ahora yo paso la palabra a Verónica donde vamos tener nuestra sección de compartiendo experiencias con Ana Lorena y Tatiane López de la BVS Salud Pública. Muchas gracias. Gracias a ti, Juliana, creo que fue una excelente presentación, antes de pasar a Ana Lorena porque tenemos poco tiempo, va a empezar la semana, la apertura de la reunión, quería solamente hacer un corto comentario, en el plan de acción direme estar con ustedes, somos parte del grupo, no somos ahí, la coordinación también, tanto la coordinación de la BVS como todo el equipo de BVS es parte de la red, es parte, podemos recibir responsabilidad, no toda responsabilidad tiene que caer para BVS o para la coordinación, todos somos responsables y nosotros estamos juntos con ustedes en este proceso, como desarrollamos y actualizamos una instancia de BVS, no fue BVS que hizo solo, no fue Juliana que hizo solo, hay todo un gran equipo que está por detrás junto con ustedes vamos a poner las manos en la masa como llamamos aquí en Brasil, ahora vamos a escuchar un poco la experiencia de Colombia, creo que ustedes han visto varias veces Colombia aquí compartir la experiencia porque porque de hecho están haciendo un buen trabajo entonces esa coordinación que viene de una cooperación con la representación de OPS OMS y la fundación de la universidad la FUCS no sé por extenso y que tiene dedicada a la coordinación de BVS a Ana Lorena es un lujo tener una instancia BVS con un profesional de tanta calidad dedicado al tema de la BVS muchas veces compartimos muchas otras acciones entonces Lorena nos cuente un poquito cuál fue el impacto ustedes han hecho varios planes de acción siguiendo el modelo de BVS empezaron sin este modelo pero siempre yo creo que una de las características de la evolución de la BVS en Colombia podemos dar esta planificación qué hacer y cómo hacer y en qué tiempos incluso para ser coordinadora ustedes presentaron una propuesta de plan de trabajo para la Organización Panamericana de la Salud entonces cuál fue el impacto y la importancia de esta planificación vamos a decir así para alcanzar el nivel de desarrollo que tiene hoy en Colombia cuáles fueron los desafíos también interesantes escuchar de usted bueno muy buenos días para todos gracias Verónica por esas palabras yo hice una presentación pequeñita y adelante puede compartir entonces aquí está antes me cierro las preguntas cuál fue el impacto del plan de acción en la BVS en Colombia pues fue un impacto grandísimo como lo mencionaba Verónica nosotros tenemos un plan de trabajo anual y se presenta cada cada elección porque llevamos tres veces renovando la el acuerdo como fundación yo pertenezco a la fundación universitaria de ciencias de la salud entonces pasamos a OPS Colombia como ese plan de trabajo que vamos a realizar durante cada año sin embargo al tener el plan de acción de Vireme pues nos dimos cuenta que podíamos alinearlo al plan de trabajo de la BBC Colombia y así ser más productivos y entregar como más fortalecido todo el proyecto de la BBC Colombia adicionalmente se reconocieron rutas para trabajar de manera alineada con todas las otras instancias de la región entonces tuvimos conversaciones con Venezuela tuvimos conversaciones con otras BBC con Cuba también entonces fue como ese proceso de empezar a trabajar todos de manera alineada reconocimos debilidades y fortalezas dentro de nuestro proceso entonces si somos una BBC activa pero de todas maneras debemos todos como trabajar bajo un mismo alineamiento de acuerdo a las necesidades del país pero si bajo unas mismas directrices que son coordinadas por Vireme y que de esta manera pues trabajamos de manera también articulada con ellos de la manera con Vireme todos muy dispuestos a colaborarnos todos siempre trabajando en pro del proyecto BBS este fue como el gran impacto aquí alineamos nuestro plan de trabajo al plan de acción desde el 2020 cuando se empezó este proceso después cómo fue la implementación del plan qué actividad realizamos para hacerlo visible entonces hicimos actualización y seguimiento a los datos de todos los centros cooperantes de la red y pues nos di más cuenta que a veces son tareas que uno deja a un ladito pero que sí son necesarias y que deben ser permanentes porque debemos tener actualizada nuestra información ya que es la manera en que nos comunicamos todos a través del mapeo de las instancias que producían información en salud pues reconocimos que habían algunas que no hacían parte de la BBS Colombia entonces le hicimos llamado para que se sumaran a este proyecto continuamos con la capacitación y soporte permanente a los centros cooperantes es algo que siempre junto a OPS Colombia hemos trabajado constantemente y es que ellos se sientan acompañados y que sientan que esta coordinación de la BBS siempre va a estar con ellos y que la BBS Colombia es para todos y que representa nuestro país y es una parte de nuestro país para el mundo hicimos un mantenimiento y mejora del portal de la BBS Colombia yo veía que Juliana nos mostró todas las BBS la BBS Colombia pues también se reformó esta era la cara de antes y esta es la nueva cara de la BBS Colombia fue una mejora tanto para el usuario como para la persona que administra entonces fue como una manera también que nos mostró que teníamos una necesidad y que teníamos que cubrirla se hizo un llamado a una reforma a un nuevo comité consultivo nacional creo que es una de las ventajas que tiene esta BBS y es que tiene un comité consultivo de varias instancias de varias organizaciones gubernamentales no gubernamentales públicas privadas en educación asociaciones entonces eso hace que todos colaboremos de diferentes partes y nos veamos desde diferentes momentos y necesidades para las actividades que creamos en la matriz de responsabilidades de nuestro comité y hemos trabajado constantemente en la creación de actualización de vitrinos del conocimiento que ha sido una de las metodologías que más se reconocen en Colombia y que día a día nos contactan y nos llaman para para hacer su vitrina sobre la necesidad que tienen en el país los aportes del plan pues como les comentaba la matriz de responsabilidad alineada también con las líneas de acción del plan de trabajo entonces a nosotros nos presentaron las cuatro o cinco líneas de acción y según esas líneas pues también se creó la matriz y se desarrollan las actividades de acuerdo a estos alineamientos el uso de implementación de las herramientas que no teníamos en la BBS Colombia y que a través de ese plan de acción nos dimos cuenta que era necesario utilizarlas y apropiarnos también de ella entonces eso agradezco muchísimo al grupo de Vireme que me acompañó y me estuvo dando como esas esas iniciativas y esa guía para para hacer este uso de estas herramientas como son Direve como son LIF y las otras que nos presentaron en los alineamientos y por último pues hacer la valoración del estado de la BBS Colombia a partir del instrumento Madurez que me parece una herramienta fabulosa y que para nosotros ha sido de gran ayuda y para la renovación del nuevo acuerdo de la coordinación fue como yo le digo el caballito de batalla que nos nos acompañó y nos dijo mire estamos en este nivel necesitamos llegar al nivel 4 y mantenernos ahí y seguir siendo una BBS que aporte a toda la salud de todos ¿cuál es el resultado? pues tenemos una base de datos nacional con más de 6.000 documentos 115 revistas en salud más de 90 instituciones aliadas hacen parte de nuestra red de cooperantes el diseño y participación de muchas instancias en las vidrieras del conocimiento y 18 miembros en el comité consultivo nacional y pues como comentario final agradecerles el trabajo y este plan para mí ha sido de gran ayuda y ha sido un camino fabuloso para seguir construyendo un buen proyecto de BBS en Colombia sin duda yo creo que el reconocimiento también de nuestras autoridades institucionales es importante mostrar mire porque muchas veces la BBS es un proyecto no de la propia institución la BBS no es un proyecto de FUCS por ejemplo entonces ¿cómo justifica que Ana Lorena y todo muchos recursos de la FUCS aplicada a un proyecto nacional como es la BBS entonces tener este plan y mostrar los resultados son de verdad evidencias de cuán importante es ese trabajo que más o menos no es de responsabilidad única de la institución que coordina la BBS y tampoco de la UPS y Bireme entonces es muy importante y eso nos da nos trae oportunidad de sostenibilidad del trabajo en red y el trabajo en la biblioteca virtual en salud muchas gracias Lorena y creo que tengo que liberarte para ir a la sesión a la semana yo te acompaño en un minuto ya voy a ingresar a preguntar a ustedes también yo pasaría entonces a Juliana para que un poco acompañe y presente al trabajo de Tatiana y podemos poder llamar en portugués Tatiana no estoy discutiendo todavía déjame pasar para Juliana y ella te apresenta por favor Ju gracias verónica gracias Ana Lorena por el trabajo cuando empezamos en la invitación de Ana Lorena es justamente por el trabajo que están haciendo sabemos que hay otras BVS también que están desarrollando el trabajo que están trabajando con sus planes de acción pero Colombia está haciendo este trabajo muy bien coordinado y quizás sea ahí un ejemplo para también las otras instancias de BVS que están en este trabajo que están ahí intentando desarrollar sus planes de acción estoy segura que Ana Lorena también está ahí disponible para intercambiar experiencias intercambiar cómo que hicieron cómo que planearon entonces queda ahí esta línea abierta de contacto de Ana Lorena junto con la red no Ana Lorena muchas gracias un buen evento para la BVS Colombia felicitaciones por el evento que están desarrollando y así que finalizamos acá vamos a participar también de la sección junto con ustedes sí muchas gracias no sé si puedo poner el link de la sesión en la en el chat para que la gente después pueda entrar muchas gracias todos invitadísimos claro que sí hay jornada hoy mañana y pasado mañana entonces pueden asistir todos los días gracias Ana ahora entonces vamos hablar con Tatiane López que es de la BVS Salud Pública y Tati voy a hablar en portugués ahora entonces Tatiane queremos que usted compartile con gente como que qual fue el impacto del plano de acción a BVS Salud Pública ella también saió de una coordenación pasó por ese periodo de revitalización de reorganización de nueva coordenación entonces queremos que que usted compartile con gente un poco del impacto de esos planos de trabajo como que ustedes venganizando el trabajo de ustedes en la BVS Salud Pública como que ustedes venganizando Tati se usted pudiera posicionar mejor a su cámara porque a gente está viendo solo una parte de su rostos entonces más un poquito ahora sí ahora está bueno ahora está más con usted Tati muy gracias si pudiera se presentar creo que mejor se presentar para toda la red ¿tá bueno? Boa tarde pessoal yo soy bibliotecaria Tatiana López trabajo en la Biblioteca de Saúde Pública de FIOPUS ella fica localizada na Escola Nacional de Saúde Pública que referencia inclusive nos trabajamos aproveitar daqui a pouco vou colocar aqui a apresentação mas es importante que una de nuestras ferramentas que servem tanto como marketing como divulgação da BVS es la búsqueda bibliográfica nos damos damos aula tanto para os cursos de especialização mestrado e doutorado da Escola Nacional de Saúde Pública não só da escola como de outros institutos dentro da Fiocruz nós apresentamos a BVS como uma das fontes de informação então isso é muito importante para ajudar a divulgar a plataforma não só como veículo de busca de material bibliográfico como também identificar notícias né e eles ficam maravilhados é uma biblioteca virtual mas na verdade é um portal que você não encontra somente material bibliográfico tem outros tipos de materiais que vocês encontram então eles ficam maravilhados depois é engraçado essas reuniões são importantes depois você lembra eu tenho que falar com a Juiz mas vamos lá eu fiz uma apresentação mostrando eu ia até falar com você se você acha interessante mostrando toda essa evolução que foi feita na reestruturação e mostrar as ferramentas que nós utilizamos essa que eu falei agora inicialmente é como é uma fonte para divulgar só que eu não eu vou falar para vocês agora qual foi esse passo a passo né como é que a gente conseguiu fazer essa reestruturação deixa eu compartilhar que eu posso né mostrar o passo a passo eu vou tentar correr porque na hora do almoço eu não fico com fome deixa eu ver aqui deixa eu 10 minutinhos aí eu tenho 10 minutos ai meu Deus calma aí ah tá deixa eu abrir aqui já tá aberto beleza agora vou colocar a área de trabalho geralzão compartilhar vocês estão conseguindo ver minha tela sim tá vou correr não vou falar sobre isso aqui do histórico só para dizer para vocês que a nossa BBS foi a primeira então desde 1999 ela passou por diversas mudanças não vou falar sobre isso vou reduzir nós lançamos mais 12 temas em 2019 tá vou falar a partir da reestruturação porque antes nós tínhamos se não me engano seis áreas temáticas porque aumentamos os alunos começaram a falar as temáticas então é importante onde você divulga a sua BBS o público que você atende como lá é justamente uma escola nacional de saúde pública nada melhor do que os alunos falarem o tema de maior interesse então focamos nas temáticas que eles tinham interesse e preparamos uma estratégia de busca pronta para ele clicar e depois só mexer nos filtros a reestruturação foi em 2020 nós incluímos a a Recis na época para poder divulgar a Recis porque antes a Recis ela era inclusa realmente através do FI Admin mas não tinha imagem e percebemos que a imagem é muito importante para o aluno clicar não só então era um meio de divulgação também da revista do instituto que é a Recis e tivemos a reunião do comitê consultivo em 2021 para mostrar toda essa reestruturação que foi feita e ao ser feito esse plano de ação qual foi a primeira coisa que nós fizemos no Excel um passo a passo de todas as etapas que a Biremin sugeriu para fazer as modificações então colocávamos aqui quem era o responsável essas cores era para identificar o que não foi iniciado o verde é porque a gente conseguiu realizar então como a equipe não é foi coordenada por mim na época Gisele depois mudou para a gestão da Glauci ainda continua com a Glauci mas estamos no processo de mudança de gestão o que nós fizemos como tinha no início era eu Gisele e Simone que mexíamos não estava tanto focado para o comitê consultivo que estava parado quando nós recebemos a BBS então ficou muito o esforço como coordenação e também a parte técnica nós três na época e aí a gente conseguia fazer um controle e uma coisa que a Juliana falou é importante você colocar data se você não colocar data não sai e focar num ponto por exemplo qual foi a nossa meta desse ano finalizar o manual do clipping de notícias a boa notícia é que o clipping de notícias ele foi para diagramação já escolhemos a capa a Paloma do Icic está dando o apoio a capa ficou maravilhosa ela está fazendo a diagramação em breve eu até passei para o pessoal da BBS esqueci o nome do nosso colega mas eu passei para ele estava bem cru ele vai amar como que agora está a Joanita nos ajudou bastante a Juliana também então está ficando lindo a capa está ficando a gente até brincou caramba a gente sonha mas a diagramação deixa mais um tchan e aí a gente vai disponibilizar na página que a ideia é justamente colaborar com as outras BBS que queiram utilizar o Wordpress no clipping de notícias vai poder tirar qualquer dúvida pelo menos no manual aquele passo a passo aqui é só para mostrar como que mudou antes a imagem era assim era esse verde não tinha uma identidade visual marcante com a ajuda do pessoal do Icic eu estou esquecendo os nomes mas eu vou falar Icic que fica mais ampliado então eles nos ajudaram com essa imagem foi construído junto com a Glauci a escolha dessa imagem aqui juntamente com o Icic uma coisa importante na gestão da Glauci depois que a gente conseguiu fazer reestruturação a Glauci se empenhou na parte de entrar em contato com a Ufoba que já fazia parte do nosso comitê executivo só que a gente é consultivo só que a gente acabou focando em reestruturar primeiro para depois chamar o pessoal para continuar colaborando porque dá uma sensação que a casa está toda bagunçada e você vai chamar o povo não vamos ajeitar a casa varrer para depois chamar a visita então a gente conseguiu voltar com a Ufoba a Ufoba nos ajuda nas redes sociais isso é importante também a gente tentava fazer tudo então por exemplo a Ufoba agora nos dá apoio no Instagram o Instagram está até com mais quantidade de usuários do que o Facebook está aproximado eles tiveram uma criatividade bacana o Rafael pena que ele não está aqui eu até vou falar com vocês se essas reuniões mais à frente pode chamar o pessoal do comitê executivo ou não se é mais voltado para coordenação que eu fiquei com dúvida por isso que eu não chamei pode estar beleza aí o Rafael ele nos ajuda nessa parte juntamente com outra colaboradora que agora não lembrei o nome eles fizeram um passo a passo no Instagram para o usuário saber como pesquisar na BVS mas de uma forma amigável bem bacana foi criação total deles então na rede social eles são meus braços as notícias são inseridas no WordPress e a gente procura divulgar no Facebook porque não adianta o Facebook é a ferramenta de marketing no Instagram também só que o Instagram ele é mais como é muito fotografias imagens então ali é mais para chamar a atenção do usuário o Facebook ele replica que qualquer movimentação que é feita na nossa página da BVS no WordPress nós colocamos ali no Facebook para chamar a atenção do usuário e ele acessar a página colocar hashtag arroba isso tudo chama atenção até de usuários que não existem não estão nos seguindo e acabam seguindo porque o tema é de interesse do usuário consegue você buscar de forma mais rápida vamos pular aqui é o Instagram não está atualizado esses seguidores aqui depois eu vou atualizar que foi em 2021 não atualizei isso aqui mas para vocês verem que foi mudado a identidade antes estava fora do padrão estava vindo agora está azul de acordo com o que a Bireme nos passou aqui foi relatório é importante falar qualquer modificação que era feita na equipe era repassado para a Bireme a Bireme dava ok ou não mantém e aí depois nós realizávamos a modificação então toda a reestruturação foi feita dessa forma e com isso nós fizemos um artigo isso é bacana dando todos os sete passos as sete etapas de toda a reestruturação então se vocês quiserem ver como é que foi feita essa reestruturação como é que está tudo escrito nesse artigo no CBBD de 2019 o nome é calma deixa eu só botar o nome do artigo a reestruturação da BVS saúde pública Brasil metodologia adotada e impactos observados aqui são as revistas que nós indexamos só para vocês saberem que é a Recis de Gênio Alimentar aqui eu não vou passar aqui é importante mostrar isso aqui são as aulas que nós damos agora por conta de pandemia está tanto web conferência as aulas inclusive eu dei essa semana falei da BVS essa semana com o pessoal da residência médica lá da INSP e aqui era na época que a gente dava aula presencialmente é importante você tirar foto divulgar porque quando tirava foto por exemplo na aula a gente enviava no Facebook o pessoal teve aula isso chama atenção do usuário os POPs foram feitos os POPs na época de inserção isso aqui já pensando futuramente caso eu sempre me preocupei que a gente não fica para sempre então tem todo o passo a passo como inserir como consultar o Dex ou como inserir o clipping que não tinha o clipping de notícias então eu fiz um POP simples agora já tem então isso aqui já não vai isso é mais simples mas tem inserção de temas que o WordPress tem uma outra forma para você incluir os temas não é a mesma coisa que o clipping de notícias então tem o passo a passo lá aqui é a capa a capa não está nada a ver com isso tá gente é só para vocês verem que essa foi a primeira capa que a gente escreveu e tal a capa vai ficar com desenho toda linda mas aí pode deixar que eu vou avisar para vocês eu estou muito ansiosa para que saia essa capa aqui era como era a BVS só para vocês verem a evolução a diferença que fez a reestruturação então nós pegamos no caso eu fui contratada em 2019 nós pegamos a BVS assim tá depois a BVS a gente foi modificando criamos o espaço cidadão que foi uma um dos pontos do plano de ação que a Bireme nos passou aí a gente foi mudando é natural você ir mudando e vendo de acordo com o que o usuário mexe porque o Google Analytics você consegue ver os links que o usuário mais clica enfim aí eu vou passando as setinhas só para vocês verem que a gente foi acrescentando o espaço cidadão mais informações que envolvem o SUS e aqui até o momento como está a BVS mas isso aqui eu coloquei 2021 a BVS está com outra cara mas está bem parecido com isso aqui só muda as informações não mudamos em relação a localização dos blocos principais notícias as publicações aqui são as atas toda vez que é feita uma reunião com o pessoal é importante para o plano de ação funcionar você dizer o que foi decidido na reunião se você não amarrar isso aqui vai ficar no campo das ideias e o plano de ação não vai rolar então sempre quando era feita a reunião olha foi decidido que fulano vai fazer isso que se clama ah o prazo é daqui um mês dois meses mas precisa colocar para quando tiver uma reunião seguinte você olha isso daqui e fala e aí conseguiu fazer não conseguiu e tentar ajustar aqui a Glaucia Gisele para vocês conhecerem meus braços direto e esquerdo sempre que foi uma evolução que teve numa reunião que a Bireme fez isso em 2019 aqui eu gosto dessa foto que foi quando a Verônica vocês estavam aqui a Ju para poder justamente ajustar já tinha feito já o plano de ação mas era para poder dar um retorno para fortalecer as outras BVS o intuito foi esse vou pular isso aqui aqui só para vocês verem nós não tínhamos isso o Facebook já tinha em relação para ver como que movimentar mas olha só como que cresceu só olhando assim de forma sem explicar muito cresceu a quantidade de usuários eram mais ou menos 1.500 usuários isso antes da reestruturação e depois foi para mais quase 2.500 então assim a reestruturação ela dá resultado sim em relação aos seus usuários aqui eu não vou explicar isso aqui é só em relação da onde que são os usuários a maioria do Brasil e a maioria dos nossos usuários são do gênero são as mulheres não são os homens isso é bacana para você ver talvez você tenha que colocar informações que envolvam os homens para você atrair esse público é um termômetro aqui é o Google Analytics quando a Bireme nos passou para poder fazer se tem uma ideia então aqui você consegue ver em azul os países que acessam a BVS os horários na lateral e aqui a gente conseguiu atualizar a matriz de responsabilidade com muito custo nós conseguimos a última atualização era em 2016 conseguimos atualizar em 2021 então mudou a carinha um pouco não mudamos tanto mas dá para ver que mudou algumas coisas para ficar mais limpo estava bem poluído e as ações futuras é o estudo de usuário é importante falar que a gente está na reta final do estudo de usuário em relação ao questionário por que nós paramos um pouquinho porque uma dos meus os meus dois braços direitos graças a Deus passaram para o doutorado então isso daí deu uma freada mas nós queremos continuar assim é importante falar que vamos trabalhar com usabilidade eu comecei a escrever um projeto para poder porque eu consegui ler em alguns artigos que a usabilidade é claro que o estudo de usuário é importante mas eu estou identificando que usabilidade é mais eficaz em relação às plataformas online então eu estou escrevendo um projeto sobre isso então no prazo que eu coloquei bem feito para o ano que vem ele ficar pronto assim desde a parte escrita até aplicar desse ano para o ano que vem que ele vai dar um trabalhinho e a revisão mesmo terminar com a revisão dos povos o manual como eu falei para vocês já está na reta final então já escrevemos tudo só falta só a diagramação deixa eu ver aqui elaborar projetos a partir dos resultados que eu já estou escrevendo os projetos eu escrevi isso aqui mas já está sendo feito esse projeto já está sendo escrito e é isso pessoal é isso eu acho que eu falei calma não muito bacana o bacana é que você o que você compartilhou com a gente a gente vê que é possível fazer mediante um planejamento então assim fica muito claro uma das perguntas para essa nossa sessão é comente algumas atividades que foram possíveis executar com o plano de trabalho então acho que você passou por todas as atividades que vocês conseguiram executar com o plano de trabalho e por que o plano porque sem esse planejamento sem você escrever sem identificar o que realmente é necessário não tem como avançar mesmo definir datas definir quem vai fazer como que pode fazer contando com o apoio de até outras instituições de outras pessoas da rede como você comentou da rede de enfermagem muito bacana também essa troca entre vocês assim Ana Lorena comentou que teve contato com a equipe da Venezuela você falando dessa troca junto com a equipe da enfermagem então isso é muito importante também é bacana ter essa troca entre as BVS que vai além das instituições então isso é muito bacana agradecer pelo trabalho que vocês vêm executando que vocês vêm fazendo quando a gente pensou nesse tema a gente lembrou muito da saúde pública justamente por conta da forma como vocês se planejaram se organizaram a forma como vocês chegavam até nós da Bireme então olha eu preciso disso preciso daquilo como que eu faço eu não sabia nada de onde para aí gente sem a Bireme lembra eu não sabia nada nada em 2019 eu cheguei crua eu falei gente pelo amor de Deus eu não sei e quando a gente seguia a senha né Ju toda hora gente no início eu realmente coloquei o BVS é importante falar só que agora agora não e já de uns anos para cá eu estou com outras atividades importantes também que estão tomando muito meu tempo mas aí qual é a estratégia que eu uso eu seleciono dias na semana para a BVS então eu não marco reunião eu não marco sabe é exclusivamente para a BVS porque se não vão colocar outras reuniões e aí a BVS vai ficando de lado não tem jeito porque é demanda todo mundo está cheio de demandas então é importante você priorizar nem que seja sei lá uma vez duas vezes na semana mas você precisa cada uma sabe do tempo que tem mas ou um dia é porque aí o negócio vai sair não é impossível agora realmente precisa muito priorizar falar olha eu separei por exemplo eu separei segunda-feira para a BVS vou falar da minha realidade hoje antes no início a Bireme sabe eram todos os dias então realmente ela levantou e mesmo assim todos os dias essa restauração com outras pessoas me ajudando sozinha a gente não vai para lugar nenhum então é a Bireme é a Peu Cruz a Luciana a Daniele que me ajudou então tem muita gente envolvida que você precisa trazer para você falar olha eu preciso de ajuda tem como me ajudar a comunicação mesmo me ajuda e sempre tem quem que gostar e tendo tendo um plano de ação fica mais claro também até para quem pedir ajuda né quando quando não sabemos o que queremos não sabemos solicitar ajuda não muito obrigada muito obrigada Tati bem ainda temos alguns minutos alguém da rede quer fazer algum comentário quer compartilhar também alguma experiência temos aí alguns minutos aí disponível se alguém quer Juanita pode habilitar o micrófono ou colocar no chat eu vi que há um comentário de Thelma que é de Moçambique muito bem que bom ter você aqui com a gente na nossa reunião hoje até uma pergunta como que ela pode ter acesso a um instrumento de maturidade e como podemos mobilizar instituições cooperantes para a BVS bom Thelma o instrumento de maturidade ele está disponível no portal da rede BVS eu vou compartilhar na minha apresentação tem o link tá a gente vai disponibilizar na página depois mas eu vou compartilhar aqui no chat também Juanita não sei se você também pode colocar aí que a minha internet aqui não está me ajudando muito então o instrumento de maturidade ele está disponível para qualquer BVS fazer a sua avaliação às vezes a BVS como é o caso de Moçambique ainda não está nós estamos trabalhando Thelma nessa reestruturação mas é bom para que vocês tenham uma visão das outras dimensões o instrumento de maturidade ele avalia a BVS em quatro dimensões então ele fala de rede fala de usuários fala de sistemas e fala de terceiro o quarto esqueci fugiu da cabeça mas ele avalia a BVS em quatro dimensões então vocês podem ter acesso a essas dimensões e saber o nível de maturidade que vocês estão em cada uma dessas dimensões e como mobilizar instituições cooperantes para fazer parte da rede BVS esse é um desafio de todo coordenador o ideal Thelma é vocês terem planejado o que vocês querem como a gente colocou na apresentação tendo em conta o que vocês precisam é mais fácil de vocês terem instituições para fazer parte então assim quando você tem o planejamento o plano de ação da BVS definido é mais fácil identificar as instituições que vão poder apoiar vocês em determinados pontos então eu diria para vocês planejarem definir esse planejamento para que vocês possam chegar nessas instituições apresentando o projeto da BVS apresentando a metodologia da BVS apresentando esse modelo de trabalho e conseguindo aí mostrar para essas instituições o que vocês necessitam então sem esse planejamento e esse conhecimento é muito difícil a gente conseguir instituições para fazer parte da rede e às vezes quando a gente consegue a gente não sabe o que pedir então às vezes as instituições fazem parte da rede mas também não estão fazendo ações ou realizando ações então tendo esse planejamento acho que Thelma a gente pode conversar numa sessão específica para fortalecer também esse tema na BVS de Moçambique alguém mais quer falar temos aí alguns minutinhos se não a gente já pode ir encerrando agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês é muito importante esses encontros a gente está trabalhando com esses temas justamente para fortalecer não só o tema de BVS mas também o tema de LILAX o tema de capacitação acesso e uso da informação então é muito importante porque todo esse trabalho que a gente faz é para que as pessoas acessem e usem a informação eu estou vendo aqui a carinha da fotinho da Rose da Rosemary e da Bireg os temas dos processos editoriais que também é uma linha que deve ser muito fortalecida dentro da BVS então na medida do possível a gente espera que todos possam participar possam acompanhar as nossas sessões nosso próximo encontro é dia 18 com o tema de processos editoriais fiquem ligados no portal da rede BVS a gente tem procurado manter o portal atualizado nem sempre é fácil mas a gente tem na medida do possível a gente tem tentado manter o portal atualizado com essas reuniões essas ações a gente sabe que agora em pandemia já estou falando em português todo estou encerrando a sessão em português desculpe mas a gente sabe que são muitas sessões muitas reuniões agora na pandemia muita coisa acontecendo mas na medida do possível agradecemos a participação de todos e eu vou pedir para quem puder abrir as câmeras para que possamos registrar essa nossa sessão de hoje ah, mira que estão entendendo bem o português já estão abrindo as câmeras todas muitas, muitas graças por a participação de todos ah, que bem entenderam vocês aí mira, amparo vocês vão receber eu vou pedir acho que hoje e estamos juntos em nossa próxima reunião e Thelma vamos falar um pouco sobre a BVS Moçambique esse tema de fortalecimento tá bom? muito obrigada a todos vocês parabéns a todos felicitaciones graças a todos um abraço um abraço Joanita que bom te ver tchau Ju tchau Jati obrigada abraço tchau Jati